Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y espero que el audio mejore. Una disculpa que yo sé que en los últimos videos había un zumbido, pero el día de hoy yo te quiero compartir tres recursos que te pueden ayudar para estudiar la Biblia. Yo sé que como creyentes hablamos de estudiar la Biblia, yo constantemente les digo que lean la Biblia, la importancia de leer la Biblia, pero entiendo que a veces se puede sentir un poquito abrumante leer la Biblia y no entenderle y sentirte frustrado porque no ves fruto al momento de leer la Biblia. Así que te quiero recomendar tres recursos que en lo personal me han ayudado y que continúo usando para entenderle mejor a la Biblia. El recurso número uno son Biblias de estudio. Yo las he mencionado anteriormente. Hay varias Biblias que me gustan. Me gusta la Biblia de estudio de apologética, la Biblia de estudio Holman, la Biblia de estudio temática editada por Miguel Núñez, la Biblia de estudio de Matthew Henry, la MacArthur, o sea, hay muchas Biblias de estudio. Lo que es una Biblia de estudio, hagan de cuenta que tú tienes tu párrafo normal de la Biblia y abajo tiene notas y son notas que te están explicando lo que está pasando, por qué se dijo algo, qué significa el pasaje. Y aunque tal vez hacen tu lectura un poquito más larga, créeme que te ayuda a comprender mucho más. Y no significa que tienes que leer todas las notas que están escritas porque dependiendo de qué Biblia te mencione, de repente es casi la mitad de la página, sino que de repente uno va leyendo y dices, oye, no entiendo esto. A mí a veces me pasa que estoy leyendo una Biblia, tal vez en comentarios, y digo, ¿qué significa este pasaje o por qué dice esto? Y agarro una de las Biblias de estudio y leo las notas y me ayuda a poder profundizar un poquito más con el pasaje que estoy leyendo. Y creo que eso es una práctica muy buena porque también nos ayuda a evitar nosotros darle una interpretación equivocada, es decir, agarrar un pasaje fuera de contexto, o el caer en ese error de, no lo entendí, pero pues ni modo, y sigo adelante y pues no estamos creciendo. Y créeme que entre más vas leyendo la Biblia y más vas entendiendo, más vas conectando con los demás pasajes y te das cuenta de cómo aplican y demás. Entonces hay demasiadas Biblias de estudio. Yo te mencioné algunas que sí recomiendo porque también pues no todas van a ser buenas, ¿verdad? Pero esas que te recomiendo son muy buenas. También tengo un video hablando sobre diferentes Biblias, pero de verdad que eso es algo que te puede ayudar en esta jornada. El punto número dos, el recurso número dos, son comentarios bíblicos. La diferencia de un comentario y de una Biblia de estudio es que una Biblia de estudio es tal cual una Biblia y tiene poquitas notas. Cuando es un comentario es cuando un autor se da la tarea de estudiar a profundidad, sea uno o varios libros de la Biblia, y te describe del versículo número uno hasta el último versículo de ese libro. Y usualmente estos vienen en el formato de un libro. Yo tengo unos muy buenos de R.C. Sproul y me encantan esos libros, pero a veces pueden estar así de gruesos los comentarios solamente de un libro. Y están obviamente divididos en diferentes capítulos y esos capítulos están divididos como en diferentes versículos del libro que estás leyendo. Y obviamente eso te va a tomar mucho más tiempo. Sin embargo, creo que esa es una práctica muy buena porque, miren, leer la Biblia, por ejemplo, en un año, padrísimo. Muy buena práctica. Creo que es súper las personas que lo deseen hacer. En lo personal lo intenté mil veces cuando recién empecé a leer la Biblia. Y hoy en día no es algo que busco necesariamente hacer. Y la razón de esto es que creo que muchas veces nos podemos perder en el leer la Biblia, marcar que ya leí tantos capítulos, pero no estamos entendiendo, no estamos aprendiendo, no nos está llenando la Biblia. Entonces no estoy diciendo que con esto que no lo hagas, ¿verdad? O sea, si lo quieres hacer, súper bien. Pero lo que digo todo esto es porque cuando un comentario bíblico está tan extenso, es tan largo, creo que vale la pena decir, ¿sabes qué? Voy a estar estudiando el libro de Filipenses por un mes. Y es totalmente válido, aunque no estés leyendo tanto como otras personas, pero realmente estás aprendiendo, estás profundizando y puedes leer el capítulo que te corresponde y luego leer ese capítulo en comentario. Y tal vez está largo y vas a hacer cuatro capítulos de un capítulo de la Biblia y cada día puedes volver a leer el capítulo de la Biblia y el capítulo que te corresponde el comentario. Créanme que es impresionante. Yo la primera vez que es un comentario se me voló el cerebro porque entendí cosas que no había entendido antes. Logré entender ciertos conceptos, los pasajes tuvieron mucho más sentido, me sentía mucho más cómoda para poder defender mi fe porque ya tenía como más fundamentos. O sea, los comentarios son lo máximo. Y el tercer recurso se llama, este no es ni una Biblia ni un comentario, eso se llama Bible Project. No sé si ya lo han escuchado, si lo han visto. Yo por año seguía esta cuenta en inglés y no sé hace cuánto tiempo, pero ya tienen también en español. Los pueden encontrar aquí en YouTube, tiene página web y demás. Pero lo que a mí me gustaba mucho de Bible Project y cuando yo empezaba a ver sus videos es porque tienen animaciones muy padres, o sea, como caricaturas, pero bíblicas y no como narrándote un cuento, sino por ejemplo, te dices, ah, quiero empezar a leer el libro de Oseas y no tienes ni la menor idea. Y ellos tienen el libro de Oseas como introducción, pero lo hacen con estas caricaturas que es muy dinámico y con teología y te lo explican y creo que ayudan a entender eso un montón y no solamente tienen como el overview, o sea, como general de lo que es este libro, sino que también a veces tienen palabras claves, no sé, como por ejemplo santos, de que somos de vamos a ser santos. ¿Qué significa eso? Y te lo describen nuevamente con estas animaciones que creo que lo pueden hacer un poquito más dinámico, porque nuevamente yo sé que a veces uno está así y dice, ay, qué aburrido, no lo entiendo, me distraje. Pero esa clase de videos, la verdad que a mí me ayudaron un montón al comienzo a poder entender más ciertas historias de la Biblia, personajes, libros, palabras, entonces 100% recomendados. Y esos son simplemente tres, tres de muchos que pueden existir, pero tres que creo que son básicos ahorita si tú dices, es que he estado intentando y no lo entiendo y estoy luchando. Y quiero recordarte que leer la Biblia no es una tarea fácil y no es una tarea que, ah, ya la leí completa, fin. Por el resto de nuestras vidas la estaremos leyendo, la estaremos estudiando, es parte de nuestra jornada, debe ser nuestro pan diario y por eso vale la pena invertir también en comprar ciertos recursos, ciertos libros que te pueden ayudar en ese caminar, porque créeme que vas a perder tu tiempo si nada más la lees sin entender nada, se te va el cerebro a otra parte, no pusiste atención. O sea, a Dios no le interesa que, ah, ya cumplió. Es realmente el ser transformados por su palabra, en entender su palabra, en aplicar su palabra, en vivir su palabra. Entonces, esos son tres que yo te puedo recomendar, pero me encantaría que si tú tienes algún otro recurso que tú recomiendes, de verdad que déjalo en los comentarios, porque como creyentes podemos dar mil consejos, podemos hablar de mil temas, pero al final de cuentas lo que es la palabra de Dios es la Biblia y eso debería ser nuestro mayor interés. Pero sin más, yo soy Edja Ramos y nos vemos por acá en el siguiente video. ¡Gracias!